Céline Romero, estudiante de Huracán Recinto Nueva Guinea, fue galardonada con el primer lugar en la categoría Mujer Tecnológica 2021 por el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología CONICID, con el proyecto Sistema de Revitalización de Lenguas Nicaragüenses SIRLEN, esto en el marco de la Semana de la Ciencia que llevó a cabo el CONICID en conjunto con el Consejo Nacional de Universidades CNU. Sabemos que cuando se pierde una lengua, se pierde toda una cultura, un conocimiento ancestral y una cosmovisión única y jamás encontrada y en CIRLEN estamos trabajando por eso, para revitalizar nuestras lenguas, tenemos un menú cultural donde también ustedes pueden conocer sobre la historia, la danza, la música y el turismo especial en las comunidades de la Costa Caribe. Significa muchísimo porque se está dando a conocer de que tiene potencial nuestra Costa Caribe nicaragüense, que estamos innovando desde una perspectiva intercultural y creo que todos están viendo de que la Costa Caribe tiene mucho potencial. Para la Universidad Huracán, que se viene fomentando y trabajando todo lo que es la innovación y el emprendimiento, un orgullo para nosotros, un orgullo para toda la comunidad universitaria por estar acá compitiendo con esas otras grandes universidades que tienen tantos años y mayor fortaleza económica, pero nosotros con lo poco que tenemos hemos logrado llegar a estos espacios y sobreponernos ante todo. El proyecto ganador CIRLEN representa un aporte importante para la Costa Caribe de Nicaragua, pues además de facilitar los procesos de comunicación entre los pueblos y las comunidades, permite revitalizar y visibilizar la historia, la gastronomía y la cultura caribeña. Nuestro Caribe no es separado de Nicaragua, es parte integrante de nuestra Nicaragua. De allá mismo, desde el Caribe, hay una cantidad de personas que han sido reconocidas en esta actividad y eso le viene a dar más fortaleza porque eso es sinónimo de integración, de que todos estamos integrados, el Pacífico, el Caribe, el Centro, todos estamos actuando en una misma dirección. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina se ha convertido en un referente en los procesos de innovación, desde los propios saberes, conocimientos y prácticas de las comunidades caribeñas, cumpliendo así el compromiso de formar a hombres y mujeres que aporten a la autonomía regional. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.